¡Vamos con toda la actitud! ¡Uuuu! ¡Té, té! ¡Qué rico se ve! Sí, este, este queremos. ¡Ay, este es a los niños! ¡Ya saben! ¡Así se amanece en un rancho! Ni voz tengo todavía. Y me duelen las piernas de estar encogida en el carro. Me dormí en el carro. Por eso ahorita ando caminando un ratito. Y no les muestro mi cara porque... ¡Ay, Dios! Bueno, ni siquiera me he visto. ¡Uy, vean! Ah, esa no les enseñé. Esa es parte del tour. Es la casita del árbol. Otra casita del árbol. A ver, ahorita que se despierten mis tíos voy a les muestro cómo está por dentro. Ese está justo enfrente de la cocina. Ahí va. Y aquí está lo que siento. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Mira, se te queda bien. Se te queda bien, ¿verdad? Se quiere convidarte. ¡Uy, está enojada! Ay, ya pues, ya me voy. No quieren que los grabe. Venga, aquí está la entrada del rancho. Ay, tengo la bici que me atasqué en esta tierra. Pero aquí ya me voy a subir. No quiero. No quieren que los Transfer. Gracias. ¡Ajá! 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 El desayuno ¿Es el tocino? No, ¿verdad? ¿Qué es este? ¿El tocino? Ah, es la carne, eso es cierto Bueno, sí ¡Órale, órale! ¡Hola! Todo salía siguiente Saluden, saluden El desayuno cetogénico No cetogénico No es cierto No es cierto Bueno, sí pudiera ser, pero es que tiene el aceite vegetal Y este no El desayuno cetogénico Porque necesitando en camping se rompe la dieta Ok, les voy a dar un tour ahora sí por cada una de las cabañas Esta es la que está justo a un lado de la cocina Que es donde se durmieron las niñas Muy bien Vean, tiene Pues acá arriba espacio para Dos o tres personas Acá abajo está Una cama La segunda cama Aquí pusieron un sleeping Bueno, un Un colchón inflable Aquí se reunieron otras dos personas Entonces caben Supongamos que aquí caben tres Aquí arriba A ver Aquí arriba Dos o tres personas Niños Obviamente Acá Cuatro Cinco Seis Digamos que aquí caben Seis personas Este Pues tienen su cajonera Tiene dos Tres sillas Y aquella también es una puerta Pero por allá no Es como un balcóncito nada más Acá están los baños Se los voy a mostrar Esta primera Es la regadera Que les digo que sí Ya llegó caliente Aquí está El Lava manos El Baño para mujeres Y el baño para hombres Y Nos vamos para acá Esta la casita de Esta la casita Hola Saluden Hi buddy Y está esta otra casita De árbol Que Esta Esta más chiquita Esta Pues no sé Para una familia De cuatro Que duerman Todos juntos Se puede O si no Pues individual Ay no me cabe el pie En la escalerita Ay me voy a caer Ahí está Vean Este es nada más Un espacio Un cuadrado Y ahí está Vean De aquí sales No quiero pisar Dejarlo remover Aquí está el balcóncito Con vista a la fuente Y pues ahí pusimos Una hamaca Y ya 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 sales Ay me voy a caer No me cabe el pie Ay Dios Ahí está Ahí está Y las otras recámaras Están allá Al fondo Y bueno Ya para acá Están los columpios Acá hay otro Y Está El trampolín Para los niños Y voy a ir A enseñar Las casitas Que están allá Las cabañitas Este Para que vean Como son Ok Estas son Son una Dos Tres Cuatro Son cinco Cabañitas Son cinco Cabañitas Vamos a ver Como son por dentro Porque yo no dormí Aquí De hecho yo me dormí En el A ver ¿En cuánto dormiste tú? Yo no dormí Ah no? ¿Quién se dormía aquí? A ver Ahí en la de ¿No? No Acá En la primera Ah en la primera En la primera Y en la segunda Ah ok Vamos a abrir ¿Se puede? Bien Así es Ay Pues el cuartito Está pequeño Este Son dos camas Pueden ser Pues hasta cuatro personas Aquí O todos juntos O dos y dos O un y uno Ahí está Es bien básico Nada más Pero mira Está fresco aquí Porque afuera Así está Así está Medio Medio Caliente Y en esta Ok Entonces no Y bueno Me imagino que son iguales todas ¿Verdad? Sí Ah ok Sí Entonces ahí está Y ya Allá hay otra Nada más que ya está rentada Esta es una casa más grande Pero ya se rentó Y allá son unos baños También Y están construyendo Un poquito más Cabañitas como estas De este lado Entonces Por el momento Si ustedes quieren venir Este O sea Pongan que Aquí caben que Dos Cuatro Seis Ocho Diez personas En estas cabañitas O más Y pues aquí En la casita Del árbol Caben otras Cuatro De cuatro o seis Personas Y pues ahorita Les muestro El área común De las casitas De este lado Que es donde Estuvimos cocinando Donde estuvimos Este pues el comedor Ah Donde pasas ahí Pues en la Como terracita Ya en la tarde Que hace más fresco El aire Porque ahorita Sí está Calientito Calientísimo Diría yo Bueno Este es el área común Es como la terracita Que me pongo aquí En la esquina Para hacerles Un Una muestra Ahí está Ay me como Ok Son dos mesas La terracita Vamos Ahí está la cocina Tiene Su alacena Pero con Pues lo básico Hay ollas Hay Este Vasos Tazas Esta es la alacena Que hay especias Pero pues si ustedes Pueden traer lo suyo Mucho mejor Miren aquí está Esto Quieren hacer pizzas Aquí hay para que hagan Hay rejillas No sé cómo se llamen Charolas Ahí están de los mismos ¿Dónde las vi? Para que hagan ustedes Sus propias pizzas En la leña Perdón Al horno Está el comal Aquí son las hamburguesas Está la estufa Está la parrilla La parrilla Y la barra Está la barrita Y pues aquí para que laven sus trastes Hay refrigerador De este lado está también Un fregadero Y aquí está el horno Que la próxima vez que venga Me voy a traer para hacer pizzas Aquí al horno Y Este Costillas Mite quiere hacer costillas Barbecue Y esa es la casita de los niños Que les dije a la primera Y ya Esta es la parte trasera Del Del horno Ahí está Y listo Ahí está el huerto De los nopales Y esto es lo que tiene El Pues el rancho Rancho Ojos Verdes En Tecate Baja California Igual aquí les dejo El contacto de la persona Este Por si quieren ustedes Rentar para un fin de semana Ahí se nos fue un globo Y Se lo pasen a gusto Con su familia Lo puedan hacer Lo contactan Y este Y vienen a disfrutar Vienen a disfrutar un rato O un fin de semana A gusto con la familia Así como nosotros Y ya Ven A la foto A la foto Si Estamos tratando de tomar la foto Como día Manten un humo Ahí va Ahí está Se logró la foto De todos Ya nos vamos a Tijuana Este La pasamos bien Nos divertimos Nos desvelamos Comimos Tomaron Festejamos Todo Y ahora si Ya nos vamos a Tijuana Nos vemos Digan bye 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 No Gracias por ver el video.